¡Suscríbete al canal! Un rapero, rap de primero, rap callejero Muchas noches, muchos días, dedicándole poesía a estas melodías Me decía mi hermano, hay que ser preciso A la cima se llega superándose a sí mismo Yo hago lo mío, no me importa lo que ustedes hacen Mi punto no es impresionarlos, relájense A ver, que leo, yo relato lo que siento Yo amo el movimiento, no te miento por mi gente Represento en cualquier esquina o a donde me lleve el viento Hace dos años en el subterráneo Planeando, aprendiendo, viendo y escuchando Mira, los años pasan, yo el mismo sigo siendo Crecí haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo Crecí haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap, sigo viendo Mi rap, rap, no lo cambio Mi rap, rap, es pa' tu bar, yo también te acarcelar Crecí haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap, sigo viendo Mi rap, rap, no lo cambio Mi rap, rap, es pa' tu bar, yo también te acarcelar Yo no le digo y nada borro A mí me sale solo desde morro Nada más enciendo el porro y después sale hubo y coro Ni con oro ni con plata no se compra con nada Porque el rap pa' mí no es todo desde que yo no era nada Cada cabeza es un mundo, una frase muy aplicada Pues agarre su mundo y lárguese pa' la chingada Yo andaba en el piso y el rap me hizo un paraíso Los pies están en el piso aunque rotizo y no aterrizo El rap es mi guiso, Dios así lo quiso Si no le gusta el rap, pues rap con fanizo Analizo la shit de los haters, sus disgustos Dicen que los sueños no se curten mucho gusto Yo me llamo Sekan y vengo de la nada Y sé que igual un día me va a llevar la chingada Pero quise ese rapero y dime quién me detuvo Ni tu rap, ni su rap, ni tu rap, nunca pudo Yo soy así, así yo nací Sé que hablan de mí, pero no me compite Hay mi forma de echar pa'lante Y es que no hay nadie que me cambie Nunca yo tiro los guantes Cuando es por delante no hay nadie que me aguante Sé que yo quiero irme Ajá Bordo Cree Crecí haciendo rap is rap rap sigo haciendo Crecí escuchando rap is rap rap sigo yendo Mi rap rap no lo cambio un rap rap es para tu barrio También fue carcelario Crecí haciendo rap y rap, rap Sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap Sigo yendo Rap, rap, no lo cambio Rap, rap es pa' tu barrio También fue carcelario Rap y rap, rap Sigo haciendo 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 Rap y rap Rap y rap